Una joven pareja de esposos y su bebé de nueve meses son las víctimas de un ataque con cilindros bomba de las FARC en la inspección de Río Negro Norte de Caquetá. La vivienda donde dormía la familia quedó destruida y está ubicada a una cuadra de la estación de policía. Por el frente de 14 de las FARC contra la población civil en el cual fueron asesinados una familia completa, una pareja joven de 23 años, una bebé de nueve meses. Y dos hijos más que quedaron huérfanos. Artefactos explosivos lanzados por los subversivos afectaron el puesto de salud, la escuela y cinco viviendas. Expertos de la policía y el ejército fueron enviados desde Florencia para activar de manera controlada varias cargas que quedaron sin explotar. El ataque fue perpetrado con artefactos explosivos tipo cilindro, fueron lanzados del otro lado del río Guayas. Y estas armas no convencionales no tienen la exactitud necesaria y por lo tanto su uso es completamente peligroso. Los habitantes de la población ubicada a orillas del río Guayas relataron los momentos del ataque guerrillero. En el medio del susto uno contó como nueve o diez. ¿Explosiones? Sí, explosiones fuertes fuera de los rafagazos y eso que se sentía. A esta hora tropas de la fuerza, Tarea Conjunta Omega y Brigada 12 del ejército persiguen a los guerrilleros de frente 14 de las FARC que realizaron este atentado. Desde Río Negro, en el norte de Caquetá, Juan Pablo Sánchez, Noticias RCN. El gobierno condenó el ataque de las FARC, lo calificó de cobarde. Condenar ese atentado indiscriminado, agresión terrorista contra ciudadanos absolutamente indefensos. Allá en el departamento de Caquetá, en un corregimiento, lanzaron unos cilindros de manera indiscriminada. Las FARC también atacaron en el Valle del Cauca cinco militares muertos en Florida. A esta hora hay intensos operativos. Los cinco militares murieron tras la explosión de varios tatucos lanzados por las FARC en medio de fuertes combates en zona rural de Florida, Valle del Cauca. Mueren un suboficial y cuatro soldados, héroes de Colombia, héroes de la patria, héroes del Cauca. Los habitantes del corregimiento a la Betania, en zona montañosa, afirman que los enfrentamientos se registraron casi hasta el amanecer. Bueno, atrás de escuchar, y una bala, una bomba, porque como eso, la gente tira eso, y uno no sabe de dónde va a caer. El gobierno nacional afirmó que continuará la ofensiva militar en esta zona, utilizada como corredor estratégico para el narcotráfico. En esa zona se ven desarrollando operaciones sostenidas que le están negando ese territorio a esos individuos. Y allí entonces vamos a ver a nuestras tropas avanzando, tomando esas posiciones. Un soldado que resultó herido en el ataque es atendido en una clínica de Cali. A esta hora, hombres de la Fuerza de Tarea Apolo desactivan varios campos minados sembrados por los guerrilleros para impedir su persecución.